¿Cómo ve usted la situación que están viviendo hoy los cubanos? Bueno, yo veo la situación muy pésima, ya que todo está caro. Con respecto al alimento, aquí la canasta básica que no alcanza para el mes, no llega al mes, pero bueno, resuelve algunos problemas. Viene lo mismo que el 25, el 24, el día que yo quiera, pero no obstante eso, mira, la misma leche de los niños. Viene lo mismo que por mediodía, que por madrugada, a la hora que le da la gana, y cuando viene a veces se corta. ¿Cree que los cubanos tengan solución a este problema, el gobierno le dé solución? Bueno, chicos, el gobierno no va a dar solución porque más bien ellos lo que están viviendo costillas es nosotros del pueblo. Porque en vez de dar solución, lo que estamos empeorando.